Estamos en el 2020, el que creíamos que sería un año más, donde seguiríamos con nuestra vida, con nuestra normalidad, haciendo nuestros viajes y visitas, deseando que llegaran esas vacaciones o ese puente en los que poder hacer nuestro viaje soñado a París, Roma, Ámsterdam, pero ocurrió algo inesperado. COVID-19, algo que sonaba lejano, ya que en ocasiones olvidamos que vivimos en un mundo global, donde todo nos afecta a todos, en lo bueno y en lo malo. Nuestros planes habían cambiado, de la noche a la mañana, y no solo en nuestras vidas, también en esas vidas algo más olvidadas, por todos en estos momentos. Nos referimos a los museos, nuestros monumentos, en general el arte y la cultura. En este momento se habilita el estado de alarma. Todos estábamos en nuestras casas, a excepción de los servicios esenciales, lo que hacía que según pasaran las semanas, nuestro mundo exterior se apagase. Y a su vez, nuestros focos culturales, desde teatros, salas de conciertos, monumentos vacíos, en los que con el paso del tiempo iba creciendo la maleza sin que nadie los protegiera de esta caída en el olvido. Algunos intentaban mantener vivos estos lugares, desde fotografías, documentales, Google Maps, pero esto no llegaba a ser lo mismo. Fue unas semanas y todo parecía seguir igual. No había avances, pero de la noche a la mañana, empezó a manifestarse la cultura de otras formas mucho más distintas y que nadie se esperaba. En las casas que te llegaban desde amigos y familiares, para conciertos desde sus casas de muchos de nuestros artistas favoritos, aquellos que en ocasiones inalcanzables debido a distancias, precios, y lo estaban dando de manera gratuita, desde directos en redes sociales, YouTube, Instagram, para todo el mundo. En estos enlaces encontrábamos cursos, bibliotecas con infinidad de títulos a nuestro alcance, pero lo mejor aún estaba por llegar. Lugares que solo podías recordar en fotografías o soñar en visitar en algún momento, los tenías ahí, en la palma de tu mano. Al ir de tu casa y sin gastar dinero, puedes pasear por el Hermitás, la Casa Verde de Frida, el Britis. Son algunos de los muchos ejemplos de lugares que podías visitar. Muchos ya tenían algo parecido o algunas salas por las que podías pasear, pero en este tiempo muchos se sumaron a estas iniciativas, de poder acercar más todavía a la cultura, incluso que antes de la propia pandemia. Los héroes en esta pandemia. Hubo unos héroes que no se hicieron eco en los medios, ya que no cometieron ningún error ni ningún percance, porque, como ya sabemos, los medios se nutren de noticias negativas. En el momento que hubieran cometido un error, todos los medios se hubieran hecho eco. Hablando sin ninguna duda de todo ese personal volcado con el cuidado y la conservación de nuestro patrimonio. Aunque los museos estuvieran cerrados al público, el museo sigue vivo, pero está en estado de hibernación. La situación de las colecciones no corre ningún peligro, como nos decía Carmen Jiménez, Subdirectora General de Museos Estatales. Nos comenta que ahora mismo están en manos de las contratas de seguridad, mantenimiento y limpieza, que son los que están allí físicamente, y de sus técnicos, que son los que valoran que todo vaya bien y los parámetros de conservación si son adecuados. Otro ejemplo de estas labores menos conocidas está en la preparación previa de protocolos de limpieza y desinfección, que han sido bien estudiados por los restauradores, para que a la hora de llevarlo a cabo no hubiera daños, como fue el caso de la Biblioteca Nacional. De la noche a la mañana, militares de la UME se encontraban con labores de limpieza y desinfección, utilizando el protocolo que solo se había utilizado en simulacros, y no en una acción real, como nos comenta Arsenio Sánchez, restaurador de la Biblioteca Nacional. Nos comenta que se trata de un ejercicio en un escenario real, dentro de un plan de gestión de emergencias en el patrimonio cultural, que ya habían empezado hace cinco años, pero hasta ahora solo eran maniobras. En el estado de alarma se daban las circunstancias perfectas para una intervención real. Nos cuenta cómo semanas antes hicieron pruebas para ver cómo funcionaban los productos de desinfección, aclarando que tienen que ser neutros, para así no generar daños en la piedra, al metal, a la madera, ni a otros materiales. En el caso de los museos, el riesgo no es muy alto, porque no hay contacto directo con los objetos. Nadie toca las meninas, bromeaba Arsenio. Pero en las bibliotecas sí que es importante establecer unos protocolos muy claros. Son algunos ejemplos de esos héroes que no salen en los medios, como restauradores, conservadores, e incluso los jardineros, que hace unos meses estaban limpiando de malezas a San Julián de los Prados, después de tanto tiempo. Necesita el arte. Siempre lo necesito, pues es el motor de nuestras vidas, empezando por el hecho de que dan miles de trabajos. Desde la artesanía hasta el sector del turismo, pasando también por la investigación. El arte es algo que estuvo con nosotros desde que el planeta existe, pues desde que el ser humano es capaz de levantar el brazo y acriarte, sea para decorar o para documentar sus hazañas. Los griegos acuñan un término fundamental para aquel entonces, y sobre todo para la posterioridad, que viene a ser la catarsis. Es la curación del alma mediante el arte. ¿Qué sería nosotros sin Miguel Ángel, sin Brunelleschi o sin Dante? Y creo que después de lo que hemos vivido y lo que aún nos queda por vivir, nos será de mucha ayuda. El simple hecho de ir a dar un paseo por el casco antiguo de una ciudad o visitar la última exposición contemporánea que se inaugura. El arte es un gran refugio y una gran curación para el alma. Sin necesidad de ser un experto en él, pues algo que es maravilloso, es capaz de entrar dentro de ti y captar. Durante la pandemia se ha comprobado que funciona muy bien el tema del streaming a la hora de reproducir conciertos, espectáculos de DJs y en un futuro después de que esto termine. Aunque se pueden volver a realizar espectáculos en directo, muchos artistas van a optar por hacerlo de manera online, sobre todo los que menos cotizan, ya que es más barato y pueden recaudar aún más dinero. El streaming es gratuito casi siempre, por tanto, los que asistan a su show podrán pagar menos de entrada que si tienen que pagarla en un auditorio, ya que en este último entraría el asunto de pagar la infraestructura del local, además de otros gastos de gestión. Además, también se puede asistir más personas, algo que es en línea, que si haces un espectáculo en un pub, por ejemplo, que el aforo tiene una limitación y entonces ya puedes dejar entrar menos personas. También es más cómodo para el público, ya que se ahorran cierto dinero y de este modo pueden asistir a más eventos, por lo cual sale ganando tanto el artista como el espectador y lo que es más importante, la comodidad, ya que si por ejemplo yo ahora quiero ir a un concierto en Nueva York, no puedo por ciertos compromisos personales, pero si resulta que puedo acceder a ese espectáculo mediante mi ordenador, pues ya está, ya puedo asistir. El arte después de esta crisis se va a ver revolucionado y las nuevas tecnologías y las redes sociales serán las protagonistas, ya que no te hace falta ir con tu muestra de arte en galería en galería, porque ahora con hacerte un perfil llamativo en Instagram o en otra red social puedes conseguir abrir bastantes puertas. Tanto los creadores como los espectadores van a tener que acostumbrarse a esto y adaptarse, pues es un cambio. Gracias al cierre de las comunidades autónomas o incluso al cierre de fronteras con otros países y el no poder marchar a todos lugares, se pudo fomentar otro tipo de patrimonio, como viene siendo el gastronómico y el natural dentro de una propia comunidad, lo cual es beneficioso para la propia persona a quien hace la visita, pues enriquece con lo que hay en su entorno, en su tierra y también es muy importante para los pueblos y las ciudades que se visite, ya que está atribuyendo positivamente a su economía. Después de grandes revoluciones, cambios sociales, surgían formas nuevas de ver el arte, soluciones artísticas innovadoras, pensamientos y filosofías inimaginables. Pues el mundo siempre volvía a nacer, las personas no eran las mismas después de aquellos inmensos cambios y el arte y el pensamiento anterior no le servía en absoluto. El patrimonio en general cambiaba y se adaptaba a las necesidades y costumbres de la población, porque efectivamente la cultura está al servicio del pueblo. Después de la Revolución Soviética, ya no se pintaba lo que se pintaba durante el mandato de los zares. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a hacer un arte popular. Después de la Segunda Dictadura Española, surge la movida madrileña. O Picasso, cuando tuvo que dejar lo que estaba haciendo y pintarle Guernica debido a un gran bombardeo. Lo que nos lleva a la conclusión es que en unos pocos años, y ahora también, la sociedad ya no va a ser la que hace un año. La sociedad va a cambiar y hay gente que tiene que adaptarse y reinventarse y ya se verá que futuros gustos o corrientes van a emerger. Según periódicos como La Vanguardia, muchos de los empleos relacionados con el mundo del arte están en peligro. Los más afectados son claramente los que requieren de presencia física, como lo son el personal de museos y galerías. Los mismos museos están muy afectados, ya que algunos viven con el dinero de entradas, que para ellos supone el 80%. Más suerte tienen los que mantienen con el dinero del Estado, pero aún así es difícil. Todo lo que se saca en conclusión, después de haber vivido esto, es que las tecnologías son de gran ayuda, ya que nos mantienen fuera, aún estando dentro de casa. Por lo cual, la creación de aplicaciones para el móvil sería una gran salida y también daría trabajo para muchos especialistas de distintos campos, porque es un trabajo que no sólo requiere de un artista y un historiador, sino también de programistas, desarrolladores gráficos y demás. Tenemos que ir abandonando un poco la idea de que sólo se puede ser maestro o guía si te dedicas a este campo y observar a tu alrededor qué tipo de posibilidades hay, qué es lo que demanda el público y cómo puedes tú ofrecérselo. La investigación también va a haber que explotarla bastante, ya que van a surgir ideas y corrientes nuevas. El arte es fundamental para el ser humano, eso está claro. Para muchas personas el arte está allí porque sí, a algunos les parece interesante, otros escogen incluso enfocar su vida en él, pero otros tantos se burlan, pues no lo consideran gran cosa sino simples dibujos y figurillas, sin ver toda la teoría y el trabajo que hay detrás. Otros muchos no muestran interés por él porque lo ven algo tan cotidiano sin plantearse qué sería del mundo en su ausencia y cómo habría sido el ser humano. En mi opinión, sin la existencia del arte seríamos meras máquinas. Tras tantos tipos de personas y tantas visiones hacia el arte, lo que hemos observado es que durante el confinamiento mundial muchas personas que antes no mostraban tanto interés por ello, lo hicieron y empezaron a buscar acerca del tema ya fuera en la Wikipedia, en YouTube o realizando recorridos a través de las galerías más notables del mundo, gracias a que estas mismas han facilitado una plataforma que lo permite. Cierto es que otros museos como el Hermitas, por ejemplo, lo tuvieron desde que abrieron la página web, otros no. Vuelvo a remitirme a lo anterior que he mencionado del online y es que permite muchas ventajas para el consumidor, tanto sea para uno que lo haga para pasar el rato como para alguien del sector profesional del arte. Algo que es muy positivo y me llama la atención es la cantidad de gente joven y sobre todo niños que han tenido acceso y han accedido a este tipo de vistas virtuales e información, pues creo que los sistemas educativos, no solo de nuestro país sino del resto del mundo, cada vez le dan menos importancia al arte y a la creatividad, tanto que incluso lo excluyen de programas educativos o lo tachan de simple pasatiempo. Los niños de ahora tienen la gran mayoría acceso a internet, por lo cual de manera autodidacta pueden conocer un poquito más sobre el patrimonio y la cultura, que es algo fundamental para una población sana y culta.